qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad vamos a presentarles un breve tutorial para jugar granny con controlador físico es decir con game pack en android tv o cualquier dispositivo android nos encontramos en la envidia shield tv y pues me encuentro acá con un teclado con track pack necesitan ratón para iniciar este tipo de juegos en octopus estamos usando también la versión 2.2.5 de octopus ya que las versiones posteriores han traído muchas dificultades y pues nos encontramos por ahora estacionados en esta versión acá comienza el juego de granny ese juego que ha tenido muchísimas descargas en la google play y que no habíamos traído al canal al iniciar el juego que es lo primero que tenemos que hacer vamos a seleccionar el stick izquierdo y vamos a posicionarlo de este tamaño como pueden ver acá en el vídeo y ahora vamos a posicionar acá el botón a y acá el botón y vamos a poner acá el stick derecho y ya con esto vamos a girar un poco a la cama para habilitar esta opción y la vamos a asignar con el botón b ok es importante iniciar el juego para poder hacer el mapeo tranquilamente sin hacer mucho ruido porque si no va a venir granny y nos va a matar ok acá vamos a posicionar en la mira en el jarrón vamos a abrir otra vez las opciones y una vez que salga la manito vamos a asignar este botón en x ok lo pueden hacer a su preferencia pero esta es la modalidad de botones que mejor hemos encontrado agarramos el jarrón y una vez nos salga drop o arrojar abajo en la palabra vamos a posicionar el comando y lo vamos a hacer con el gatillo rt que es el gatillo derecho ok ya tenemos todo el control configurado hacemos ruido para que venga esa vieja obstinada del demonio granny acá podemos mover con el con el stick derecho estamos usando también lo que es la sensibilidad por defecto también podemos aplicar una transparencia a los botones en pantalla a mí me gusta muchísimo aplicar esta transparencia para no ver los botones de octopus una vez ya me haya aprendido cada comando ahí se fue vamos a salir y pues bien este juego y ahí viene otra vez se va para allá este juego la verdad es muy pero muy recomendado tiene creo que tiene millones de descargas y pues para los que se preguntaban si podíamos jugarlo en android tv o si podíamos jugarlo en cualquier dispositivo android con un game pack pues señores octopus es la solución yo les recomiendo este juego la verdad por lo menos lo hemos disfrutado muchísimo acá en android tv porque todos en el televisor llevamos esos sustos nos reunimos con amigos ahí viene granny ah bueno como les iba diciendo nos hemos reunido con amigos y la verdad que el juego por muy pero muy sencillo que es además de gratis es bastante crea bastante tensión el juego y pues en la envidia shield android tv se ve espectacular de verdad además que el gameplay con el con el game pack es de verdad bastante gratificante vamos a arrojarle esto a granny vamos a hacer ruido nos escondemos en la cama y pues les vamos a prometer un tutorial en este perdón les vamos a prometer un gameplay en estos días un gameplay completo lo vamos a hacer desde la envidia shield tablet k1 para poder habilitar la cámara y así puedan ver nuestras reacciones delante este juego que de verdad que no hemos ni siquiera podido completar porque buscar todas las llaves y poder salir de la casa y todo eso no hemos visto ni siquiera el final pero como les iba diciendo es un juego que crea bastante tensión y queremos traer al canal nuestro mayor esfuerzo en esta casa con granny creo que granny no puede abrir la puerta efectivamente le hemos tirado la mesa y granny se ha quedado atrapada no puede pasar no puede venir a por nosotros bueno ya aprendimos algo nuevo que podemos bloquear el paso de granny sin embargo este voy a dejar que me maten denle el like al vídeo si les gustó si les fue útil no olviden compartirlo y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho